estamos chequeando un refrigerador samsung problema que nos comenta el cliente que la temperatura en el lado del freezer está en el lado del refrigerador a 15 grados y el freezer si está funcionando bien está a 17 grados entonces el problema que nos está dando es que el ventilador que tienen aquí estas son unas refrigeradoras que contiene que traen dos evaporadores uno para el refrigerador y uno para el lado del congelador el congelador se está congelando bien hace sus hielitos pero aquí no se está agotando agua esto nos indica que el desagüe lleva una resistencia de aluminio en la cual se ha de obstruir y está sacando agua acá y el ventilador no está funcionando entonces habría que desarmarla y poner un ventilador no para que enfríe porque si no está haciendo escarcha está limpia de escarcha aquí tenemos el número del modelo vamos a ver qué tipo de ventilador usa para cotizárselo y verle ahí que que le enfríe como debe de ser porque si es lo único es el lado de la refrigeradora que no está funcionando por todo lo demás el compresor que está funcionando y estos son los problemas más comunes que dan estas refrigeradoras que dicen digital inverter que tienen doble evaporador y tienen un compresor que es inverter con una tarjeta para que ser más económicos en el consumo de energía eléctrica entonces ahí estamos vamos a hablar con nuestro cliente para ver qué dice y venir el día de mañana y